Amigos, en esta época siempre nos gusta cederle un espacio dentro de nuestro programa a personas que están trabajando arduamente con la política para que ellos se comuniquen con ustedes. En esta época preelectoral ya estamos en pleno calentamiento y hay mucha efervescencia. A pesar de que yo he comentado durante estos últimos meses que ha sido la campaña más tranquila. Fíjense que no ha habido poca violencia, no ha habido tantas caravanas, ya se hacen las cosas con grupos más pequeños y yo creo que eso es bueno. Yo creo que se está haciendo una promoción con más conciencia y me gusta abrirle en este programa espacios a personas que tienen sus propios candidatos. En este caso nos acompañan el doctor Andrés Mejía Yepes y el licenciado Héctor Ricard, que son del Movimiento Acción Social, quienes quieren incentivarlos a ustedes a votar por los candidatos que ellos consideran que lo van a hacer mejor por nuestro país. Héctor Ricard, Andrés Mejía, bienvenidos. Bienvenido, no me digas bienvenido, Andrés. Andrés, Andrés, bienvenido. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice Acción Electoral? ¿Qué quiere Acción Electoral? ¿Por quién ustedes nos dicen que debemos votar y cuáles son sus planteamientos? Muchísimas gracias, Mónica, por tu gran generosidad de permitirnos llegar a todo el país a través de estos medios. Pues nosotros dirigimos el Movimiento Acción Electoral, que en una entrevista anterior habíamos dicho, habíamos informado la cantidad de personas con que estamos trabajando y que estamos seguros que van a votar en este 19 de mayo, que es una responsabilidad ciudadana de que todos los ciudadanos del país, valga la redundancia, se den cita ese día. Nosotros como Movimiento Acción Electoral hemos estado apoyando al presidente Luis Abinader en una nueva repostulación. En este momento hemos decidido, por consenso de acción electoral de todos los miembros, apoyar a Luis Abinader a través del Movimiento Dominicano por el Cambio. Y justamente queremos informar a todo el país, a nuestros amigos, a nuestros familiares, que voten el 19 de mayo. Es una obligación, es un deber, pero que voten bien, que voten en la casilla 7 por Luis Abinader. Entonces, la casilla 7, sin confundir, Luis Abinader en la casilla 7, pero ese es el partido de Eduardo Estrella, ¿verdad? Ese es el partido de Eduardo Estrella y yo sé que la pregunta seguida que tú vas a hacer es ¿por qué razón debemos votar por la casilla 7 cuando nosotros somos abanderados del Movimiento Luis Abinader? Y la respuesta, no sé si Andrés quiere expresar, ¿por qué razón votar en la casilla 7? ¿Por qué, Andrés Mejía? Mira, tú decías, empezando, en la introducción, que esta es una campaña tranquila, que, que bueno que sea así, pero también es bueno que es una campaña, es así porque está demostrado prácticamente un 70% prácticamente a favor de Luis Abinader. o sea, las encuestas están claras. Nosotros como acción electoral hemos decidido, como ya lo dice el doctor Ricard, apoyar Mónica a Luis Abinader y que se vote en la casilla 7. Lo queremos especificar y si tú me permites, yo lo voy a enseñar también, ¿por qué razón en la casilla 7? Tú coges toda la casilla y son Luis Abinader, la mayoría. Entonces, esa gran mayoría va a votar en cada preferencia, ¿verdad?, que tenga. Nosotros, la preferencia que tenemos, ya hemos hablado con el licenciado Estrella, el ingeniero Estrella, hemos llegado a acuerdos políticos y creemos, creemos que a través de la casilla 7 que podemos nosotros entonces tener mejor espacio. Quiero enseñar aquí. Esa es la boleta, es bueno que le hagan un clóset. La boleta es esta. Aquí donde está marcado es la casilla 7, está fácil, porque en la esquina aquí está el PRM y en la otra esquina, como decimos en el boceo, está la casilla 7 y estamos mandando a votar a nuestra familia, a nuestros amigos, a que por ahí se vaya el voto en la casilla 7. Bueno, yo no tengo preferencia por nadie y creo que y le doy oportunidad a todos los que vienen, pero Eduardo Estrella es un hombre serio. Eso lo puedo reconocer públicamente. Muy serio. Sí. Yo quería reforzar lo dicho por Andrés y es lo siguiente. Nosotros tenemos una vida hasta cierto punto de unos años en democracia y hemos visto muchos políticos pasar. Correcto. Creemos que es el momento ya de darle la importancia a políticos que vienen a desentrar todo este proceso. Correcto. ¿Cómo se la damos? Dándole el sí ahora mismo en proceso como este. En estos procesos es que tú le dices cuando tú eches el voto en una de esas instituciones que te estamos apoyando por lo que tú eres. Y por el recorrido. Correcto. Esto no es de la noche a la mañana. Este señor Eduardo Estrella que es el líder de ese partido es un hombre que no tiene tacha. Es un hombre que ha ocupado varias posiciones públicas y lo ha hecho con decoro. O sea, es un prototipo del buen dominicano. Correcto. Del buen patriota, del buen ciudadano. Entonces entendemos que ya es tiempo de que la política sea identificada por personas de esta naturaleza. Aunque él no es candidato, creemos que sí podemos impulsar su partido en una posición de mayoría para que esos jóvenes que son justamente discípulos de él sigan esa línea que él representa. Esa es la razón fundamental por la cual nosotros creemos aportamos a la sociedad. Como grupo social importante estamos empujando a que la política empiece a transformarse. ¿Quiénes transforman la política? Los hombres. Eduardo Estrella es un transformador, es un referente importante en este momento histórico que vive el país. Bueno, vuelvo y digo, Eduardo Estrella es un hombre que no tiene cola que le pisen. Eso es importante. Está apoyando a Luis Abinader en este momento y Acción Democrática, Acción Electoral ha venido a apoyar y a invitar a votar por la casilla 7. Ya hay que decidirse, ya no se puede hacer mucha política dentro de unos días. De manera que por eso estoy dando estos espacios para diferentes partidos que vengan a incentivar y principalmente a justificar por qué votar por un candidato y por una casilla. Porque aquí tenemos también como bien dice el señor Ricard que apoyar lo que han sido trayectorias. Muchas gracias a Andrés Mejía Yepes y a Héctor Ricard por estar aquí informando lo que creen, invitándolos a ustedes a que no se queden en sus casas ni la oposición ni el gobierno actual. Nadie debe de quedarse en su casa para que realmente todos participemos de este torneo electoral. Gracias y hasta aquí nuestro programa de hoy. Será hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!